bueno buenos días gente hoy vamos a tratar de hacer el segundo vídeo del canal que también va a seguir acá en el faro en el faro rojo acá en el puertito de luceo vamos a tratar de ver si hoy vamos a sacarle el jugo de ser posible a otro punto que ya habíamos hablado en el vídeo anterior que es la isla del mono que es aquella que está allá en principio vamos a ver el agua hay un viento norte el agua está bastante baja o sea que va a estar bravo poder pescar algo pero bueno vamos a tratar de que a medida que que pasen los las horas vamos a ver si podemos pescar algo también o complicado si ven ahí el primer puente no hay casi agua o sea que bueno igual es de esperarse en un día como hoy con este viento norte está el agua obviamente baja pero bueno trataremos de ir a la isla del mono que como les dije es un sector bastante rendidor cuando hay cuando hay cuando hay pesca puede haber de todo sobre todo hay buenas brótolas burriquetas y corvinas siempre que se dan también ahora cuando lleguemos vamos a ver cómo está un poco la situación en principio la jornada no pinta muy bien verdaderamente porque como pueden apreciar está muy bajo y hay pocas piedras pero bueno nunca se sabe la pesca a veces lo bastante impredecible y trataremos de poder cumplir y mostrarles algunas capturas de ser posible igual el día está divino porque comparado con el día de ayer te diría que está está bárbaro hoy llovió todo el día y bueno vamos a ver cómo se nos plantea el día allá a mi mano izquierda está la isla del mono hablando con un compañero de grupo me dijo que se llama isla del mono porque hace muchos años en frente del puerto del buceo viví una pareja que tenía dos monitos y bueno y por algún motivo esa pareja no quiso más a esos monitos se los dejaron acá en la isla y parece que vivían como un mes y desde ahí entonces le llaman la isla le llamaban la isla de los monitos y bueno después pasó a llamarse la isla del mono que es el nombre que tiene actualmente es un lugar bastante extenso si lo ven en el mapa por el google earth van a ver qué que aparece como isla del mono pasando la isla del mono van a ver que hay un pedregal bastante interesante que después se los voy a pasar a comentar y allá está el faro rojo allá en la punta luego seguiremos bueno gente ya estamos acá en la isla del mono allá está el el faro todo con mis amigos acá tratando de ver si si pescamos recién acabo de hacer el primer lance y bueno esta es la isla del mono ahí enfrente si ven hay un pedregal habitualmente pasando ese pedregal puede haber un buen pesquero corvina que tirar lejos el tema que a veces para traerla es medio complicado pero bueno hay que probar se han salido hasta lenguados a veces así que bueno vamos a ver qué nos depara hoy la jornada pero bueno no está muy prometedora pero vieron que la pesca nunca se sabe como vieron pasando el primer puente enseguida a mano izquierda entrar a la isla del mono y bueno vamos a ver qué acontece y ahora sí bueno primera captura del día acá en la isla del mono muy buena pieza linda brótola y jose y bueno primer tiro o primera brótola como le dije vamos a ver no pintaba muy bien pero por lo visto estamos estamos en el camino correcto muy bien bueno gente son las 3 y 10 de la tarde por ahora un solo pique hubo una brótola acá en la isla del mono el faro rojo y bueno el día acompaña está bueno pero hay poca actividad en cuanto a los pescados así que bueno estaremos al tanto de alguna captura que se ve en el correr de la tarde bueno son aproximadamente las 5 y cuarto de la tarde por ahora no mucha actividad de pesca lo único que salió fue esa brótola al principio de la jornada pero bueno ahora está muy quieta la cosa se puso frío y la mayoría de los pescadores acá se están yendo a la mierda pero bueno nosotros vamos a ir un rato más firme a ver si pica alguna brota o alguna borriqueta y por qué no alguna corvina esta es la isla del mono y ahí entre la piedra la isla del mono hay una canalita y vinieron hoy a buscar el pejerrey con caña de flor con cebo actualmente pescado molido el krill que le tiran pero no ha salido nada allí el muelle también está bastante lleno de gente pero no mucha cosa la verdad por ahora estamos muy tranquilos acá en el portito de bruceo bueno genchi nos estamos yendo acá de la piedra de jubilado como pueden ver ya es de noche el único pique que hubo una brótola y no mucho más esperamos que algún día ya se pueda dar alguna pesca un poco más interesante nos vemos pronto